El rey de la bocina, sonido albatros Si señor, le enviamos un especial saludo para él En ese programa musical Vamos a hacer la música bonita Para dedicársela con el cariño de siempre Para la gente que nos acompaña Sonido Guarap... Hoy le enviamos un saludo especial para él La banda que bueno Hoy está con nosotros bailando y gozando Los ritmos sabrosos en ese programa musical Galito Club del Montón Que también estuvo ayer con nosotros Le enviamos un cordial saludo para él Mis grandes amigos que bueno Son un buen, le enviamos un cordial saludo para ellos La gente que está con nosotros En ese programa musical Vamos a iniciar amigos nosotros con una melodía Rimo de la música mexicana Porque estamos en el mes patrio Y va con el cariño y con el gusto de siempre para ustedes El jefe del vinil en la Ciudad de México Iniciamos El jefe del acetato Baila mi ritmo, pasa y cantalo así Que goza mi ritmo para ti Yo estoy aquí Señoras y señores Llegó el ritmo especial de la Guaracha A cargo De Monique Cepito En guiño de oro Rinaldo La Voz El jefe del vinil En la Ciudad de México Bienvenidos Baila mi ritmo, pasa y cantalo así Que goza mi ritmo para ti Estas en la sintonía de la gozadera Baila mi ritmo, pasa y cantalo así Mi güerita linda baila y goza Llegar a mis canales monaquillos San Juan de Aragón San Juan de Aragón San Juan de Aragón Arturo Repim, el rey del meme El coreógrafo Tláhuac El amante de los sonidos La chiquita de Sire Sabrazo Hoy aquí iniciamos El secreto de las 5 de mayo El jefe del acetato Sabrazo Le enviamos un saludo para El mamá y el chío Pache Quijadas Ojos rojos y sacalco Oye Oye Dale que sabor El choro y los monaquillos San Juan de Aragón Siempre con sonidos Calle Endonga 25 años de sabor Baila mi ritmo Para ti Que goza mi ritmo Para ti Ay baila Puchunga Para ti Ay goza la negra Llegó la gente El choro latino Si señor Para ti Para ti La amiga Sofía Para ti La banda del nopal Para ti Vaya de Guadalupe Si señor No El jefe del acetato Sabón Sabón Así inicia el jefe del acetato Memo Mix Epito México El jefe del acetato Memo Mix Epito México Nos vemos el 25 de diciembre El jefe del acetato Memo Mix Epito México Dada que sabón La actuación rompera Arturo Repito el rey Del meme El coreógrafo Tláhuac El amante de los sonidos La chiquita de Cine Sabon El Jefe del Acetanto 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 El Jefe del Acetanto